Esa es la idea de ayudar para que venga más rápido se puedan ir a soltar a tamales. ¿Qué trae? Sí. Muchas gracias por el apoyo. Voy a dar una media. Y también a personas así que anden. Les vamos a dar otros dos porque se los está comiendo muy a gusto. No, no, otro como quiera, como quiera. ¿Qué pasó? ¿Quieren unos tamalitos? Hola. ¿Quieren unos tamalitos? A ver, ¿cómo no? Esa es una oración por ti. Bien, amigos, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Pues aquí está un video más acerca de las ayudas que queremos dar a las personas en condición de calle. Y también queremos ayudar a personas que estén vendiendo en la calle. Que sean gente de bien, que sean gente que sean emprendedora. Diez medias órdenes van a ser mil, mil cincuenta porque vale a ciento cinco cada media orden. Y los tamales están grandecitos, están muy buenos. La calle que se desmojó la ropa. Entonces ahorita traemos poquita ropa que también queremos hacerse llegar. Entonces ahorita lo que es ropa de segunda, no es ropa de marca ni ropa buenas. Bueno, me mandó dos mil, dos mil quinientos, dos mil pesos. Son dos mil, son dos mil cincuenta aquí porque yo aquí puse cincuenta pesos porque las órdenes valen ciento cinco pesos. Entonces en diez medias órdenes son mil cincuenta. Y estos mil pesos los voy a dejar para, ahorita que andemos repartiendo los tamales allá en el centro, si se nos acaban, vamos a comprar medios pollos, diez medios pollos con estos mil pesos. ¿Son estilo Sinaloa? Sí. Ven a ti. ¿Cuánta chapuro, verdad? ¿Chapuro no ven? ¿Ya tiene mucho vendiendo? Sí, ya tenemos un año. ¿Un año? Sí. ¿Y tiene servicio a domicilio también, verdad? Sí. Sale a la orden, sale, la media orden sale de ciento cinco, ciento cinco pesos. Y la orden de doce, sale cuánto, doscientos diez. Dos diez. Doscientos diez. ¿Está donde va? Sí, lo de carne, se ve en el mundo. Esa es la idea de, 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 para que venga más rápido, se puedan ir a sus casas porque está haciendo mucho frío. Y el tamal, aquí está, en su tamaño. ¿Cómo voy a comer? Aquí ya va a quedar el calor. Está, está, está grandecito. Son, este, están a media orden de seis, seis tamales. Están, ¿qué trae? Sí. Trae papa, zanahoria, zanahorias, 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 zanahorias. Ah, ¿me va a completar con dos deslotes? Sí. Ah, pues. O sea que ya, normalmente están todo el día. Sí. Sí. Y ahorita nomás venden esos y ya se van a su casa, ¿verdad? Sí. Sí, va a ser más. ¿Ustedes entre los dos lo hacen? Sí. Sí, porque ese tamal es medio laborioso, ¿verdad? Sí, porque cuando lo hacían mi mamá y después se juntaban todas las vecinas, en la cocina. Estaban haciendo las cosas y se van a pasar. Amarraban, se van a tener una tina. Le voy a poner otro a medir. Sí, está bien. ¿Pero ya son las 10, no? Sí. No, ya, sí está bien. Sí, porque los de los que pasamos ahora son 14. Son 14. ¿Qué le haces para que sigan vendiendo? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias por el apoyo. Teléfono. Este es el teléfono donde pueden hacer pedidos. Viendo a los que andan pues trabajando, trabajando bien. Veamos a una señora. Aquí le voy a... A ver si me ocupa en un rato. Le voy a dar una media. Le voy a dar dos tamales. Es que está ahí. Ahí se los está comiendo. El señor viene a gusto. Esa es la idea, miren, de llevarles a dos tamales por persona. Y a la señora que nos encontramos allá atrás, le di una media docena. Porque la señora se ve que anda trabajando. Y también a personas así que anden en condición de calle, le vamos a dar dos tamales. Y ahí está. Y aquí estamos en el súper del norte, aquí por la Ruiz Cortines. Ahí está un señor en la basura. Ahí le vamos a dejar unos... Con unos dos tamales que le dejemos o le dejamos media. Unos dos. Le vamos a dejar dos tamales. May. ¿Quieres unos tamalitos? Venga. Vamos a ir buscando comida en la basura el señor. Compe. Gracias. A ver. Bueno, pues, nos dimos la vuelta por allá. El señor se vino para acá a comerse de sus tamales. Yo creo que le vamos a... Le vamos a dar otros dos porque se los está comiendo muy a gusto. Le vamos a dar otros dos. Eso es lo importante, que se los coma. Le vamos a dar otros dos. Otros dos, mire. Sale. Ándale. Ándale. Dios le bendiga. Me voy a dar dos tamales y unas chamaras que traigo aquí. Es una señora como que... Como que vive en condición de calle, la señora. Le voy a dar dos tamales. Y una chamarra. Creo que le queda esta chamarra, vamos. Sí. La chamarra le va a quedar y... Y los tenis, a ver si le queda. Ya, bueno, la verdad que... No, ahí está grande. Es un mes. ¿Dónde está malito? ¿Tiene la ropa mojada? Ah, de aquí es que... Ahorita me mojó un pavo ahí arriba. Y los tenis, ¿crees que le... Mire, esta chamarra, ¿crees que le quede? Sí. ¿Lárgala? Sí, bárbara. Mire, pongas esto también abajo. ¿Eh? Este peluchito, mire. Ay, para el río, va. Mire, esto estoy viendo y le quedan. Mire. ¿Tiene estos? ¿Qué creen que le quedan? Sí, ¿crees que le quedan? Ay. Ahora vamos a dejar esto. ¿Para que la venda? No, pero... ¿Vente con ella? Pero tú... No, no, no. ¿Para ti? No, nosotros como quiera, como quiera, salimos adelante. Sí. Pero tú, mi cabrón, no, en la calle. Sí. Nos acallando. Ah. ¿Pero usted no tiene hijas? Sí, sí, pero no, no, no. No tiene hijas, no te lo voy a quitar. O sea, o si quiere darle la otra, que tiene baño de oro, si quiera. No, no, darle para ti. ¿De veras? Véndela ahí, hasta lo que tú quieras. Ah, ok, gracias. Dios te bendiga, pues. Igualmente, gracias, pero vaya bien. Este señor se ve que anda buscándole. Tenemos dos tamales. Ahí se va, mire. Muchas gracias. ¿Y de cuáles canta, a ver? De todas. Sí. A ver, ¿cuál es la que más le pega ahí? La que más... Como... Corrido, canciones, volcas, cumbias. Sí. Para que lo escuchen ahí. Para que piden. ¿Qué pasó? Vamos pues. Para la playa. Mi corazón por ti subí. Voy a haber visto el peso, mire. Muchas gracias. Me parece una soda ahí. Gracias. Un cafecito o algo. Sí, sí. ¿Con los tamales láser con dos? ¿O quiere más? ¿Quiere otro? Yo les ayude. Sí. ¿Con esos dos está bien? Sí, tiene otro. A ver, ¿cómo no? Sí. A lo mejor le hace falta. Déjeme. No, aquí traemos muchos. Traemos bastante. Es que lo estamos dando a gente que ande chambeando en la calle. Que anden buscando. Muchas gracias. Que ande que ande ahí. Llegamos que me deportaron y aquí me quedé. Órale, órale. Y Dios les ayude. Anden igualmente. Dios los bendiga pues. Dios los bendiga a todos. Sale pues, grayen. Sí pues es la hora de la comida. Es la hora de la comida. Pues ahorita la gente anda chambeando y también traen hambre. Y pues esa es la idea, apoyar a gente así que anden trabajando, que anden buscando la vida. ¿Qué dice, oiga? ¿Tiene hambre? ¿Quiere los tamalitos? Ojo, el día. ¿Son dos tamalitos? ¿Está bien? Sí. Si va a viajar, no recomiendo que pase afuera de la ciudad. Un puente de trozados y están llenos de clavos. Dos personas en colita de calle le vamos a dar unos tamales. Le voy a decir que vengan. ¿Listo? ¿Aquí el chaval hay que hablar con usted? ¿Qué? Así que anda allá. No. No. A ver si le puede hablar y te oye. Venga miren. ¿Tú tamalitos? Para que comas. ¿Está bien? Ándale. Ándale pues. Toma el hilo con el frío. ¿Cómo ha leído con el frío? Ah, del helado. ¿Está bien del helado ahora? Sí. Ah, ya. Ándale pues. No nos diga. No, no, no. Claro. Y pues ahí está. Mira, se está comiendo los tamales. Le dimos. Le dimos dos tamales. Dice que ya había comido, pero. Pero lo veo que se los está comiendo muy a gusto. ¿Tumaditos? ¿Ya comió? Lo está comiendo. Dale pues. ¿Quieren unos tamalitos? Hola. ¿Quieren unos tamalitos? A ver, ¿cómo no, mano? ¿Anda chambeando o qué anda haciendo? Es que nos mandan estas ayudas para que se las demos a... Ah, órale. A ver, uh. Ah, mire. ¿Qué a todos? Ah, qué a todas, gracias. Mire. Pues muy bien amigos, aquí estamos ya en el monumento al Monovici. Aquí se la llevan muchas personas en condición de calle. Aquí vamos a terminar de entregar los tamales. ¿Quieren un tamalito? Vale, be. ¿Anda chambeando o qué anda haciendo? Sí, pa. ¿Quieren un tamalito? Sí, bueno. Ah, no pues. ¿No ha comido? Mire, le voy a dar dos. Ahí, hijo, pa. ¿Está bien? Yo le estoy a su familia. ¿Anda igualmente? No se puede darnos si está comido. ¿Sale? ¿Cómo? Sí, le dé más. ¿Cómo le ha ido con el frío? Pues vivo en una casa abandonada. Pues... Sí, se cubre un poquito del frío, ¿no? Sí, no. Ahí se me mojo una lacunica comida y no se me moja. Oh, sí. Con esta me chapea, no. Ahí tengo unas camisas de la Buadapa que no se me moja la ropa. Sí. ¿También? No, yo no tengo ropa, pues, en los quemos ahí todos. Ahí en la casa abandonada. Vivimos y hay un muchacho de silla después. Ah, media, mira. Una media orden de... Son seis tamales. Invito a ustedes, señor, que me puse en el camino. Bueno, mira, te voy a dar... Porque veo a otros muchachos allá. Bueno, te voy a dar la media. Para ustedes dos. Gracias, padre. Para que coman ahí. ¿Y qué es lo que hace? Vivir, ¿le buscas, le buscas la manera? Yo lavo caro, pues, como puedo, ¿no? Porque, pues, le tengo el peor parálisis. Esta chamarrita y la llevo, telo. Esta también, llévatela. Está ahí para que se tapen, ¿no? Ahí va. Pantalonio. Están grandes, pero... Se los pueden poner para que se cubran ahí. Para que se cubran. Te voy a dar otro. Uno pasivo para tu camarada. Dale. ¿Quieres tamalito? ¿Ya comió? No. Ahí. Gracias, gracias. ¿Quieres tamalito? Gracias. Venga, venga. Mire, allá atrás. Anda un par. Sí. ¿Tambalito? Son tres. Ahí se reparte el trito camarada. Sí, sí, está bien. Gracias. ¿Está bien? Aquí vemos los guardes. Ándale, pues. Sí, sí, sí. Los viejitos andan alguna. Para que no. Mire, a ver qué le quedan estos, mire. Mire, que le queda. Oire. 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 Sí, son más chicos. Son estos, pero yo no sé los dos. A mí, porque no parece que no me estoy. Sí, me quedan. A mí, porque no me quedan. A mí, porque no me quedan. Tienen varios pantalones, ¿no? Aquí así se los ponen encima. Sí, para dormir. Sí, para dormir. Esta es para mujeres. Mira, son camisas, mire. Esas están, esas. Mira, agarra esta camisa. Mira, espérate, llévate las camisas. ¿Tienen las camisas? Quieres decir que estén grandes. Después, que las puedes poner encima de los que llamar. Mira. No, aquí está para esto, mire. Ah, esa. Esa es una camisa. Sí. O más que estas son de, estas son de mujer, estas. Estas son para mujer. No, pues ni mujer. No, no. Ya, ya, ya ha comido bastante comida. Sí, mire. Estas ayudas, las estamos grabando. Pero las están mandando de Estados Unidos. Y yo quería hacer este video, quería grabar. Para que los que están mandando las ayudas vean. Como están viviendo ustedes en las calles. Pues solamente digo. Yo, no sé, yo no tengo palabras para agradecerle. A ver, porque en mi lavado ya está fumigado. No me puede pagar nunca cuando te quitan el hambre. Sí. Jamás. Trajemos ya la última media docena de roces. ¿Están tan calentitos todavía? Ok. Muchas gracias. Es que andaba buscando a la otra señora. Ah, es mi hermana. Ah, es mi hermana. Se llama Yadira. Siempre la mirábamos y ahora que traíamos no la mirábamos. Sí, que salieron. Ah, sí. Vendemos dulcecitas, así. Siempre andan buscando, ¿verdad? Andan trabajando. Sí, estamos pidiendo una ayuda porque hay que que lo peguen porque esta cieguita tiene mucha cataraca. Ah, sí. Y mi papá también, mi mamá que vino y lo quise apuntar, pero se me fue porque como día fue mi papá. Tiene cataraca, pero ya lo apunté. Pero a ver, me dijeron que esta semana nos iban a ayudar el otro. Ah, cuando me lleguen así ayudita, ahí les vamos a estar subiendo. A ver, amigos, ya terminamos de entregar ya todos los tamales. Miren, ya la millenera quedó completamente vacía. Empezamos como a las, como a la una de la tarde, ¿verdad? Por ahí más o menos. Empezamos como a la una. Queríamos empezar a esa hora porque es la hora de la comida y pues mucha gente que anda en la calle, que andan trabajando, pues tienen hambre. Entonces terminamos, ahorita son como las cuatro de la tarde. Ahorita ya terminamos de entregar las diez medias órdenes de tamales. Muchas gracias, muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias a Felipe Parra por mandarnos esos dos mil pesos. Ahorita compramos diez medias órdenes de tamales. Y en la semana, mañana o en la semana, vamos a comprar diez medias órdenes de apoyo. Y también vamos a grabar todo eso. Pues muy bien, amigos. Muchas gracias, Dios me los bendiga a todos y nos vemos en el próximo video.